¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Ya estamos aquí otro día más. Vamos a ver cómo podemos mejorar las cosas antes de ir con el... con el siguiente punto. No sé si aquí, con el siguiente mundo... Vale, puedo ir metiendo cositas que no sé qué hace cada uno. Esto no sé qué hace. Ocupa ahí bastante, pero tiene nivel 3. Le vamos a poner este anillo. No sé si puedo... Selecciono materiales. Ah, esto es para mejorar... Pero yo quiero mejorar el sabre. Esto que es como para sacrificar cositas, ¿no? Entiendo. Si yo le pongo esto y esto, por ejemplo, y estos escudos... 400 de oro... No entiendo exactamente, pero bueno, vamos a darle... Y jugárnosla. Proceder con el pertrecho. Confirmar. Hecho. No ha cambiado apenas nada. Romper límites. ¿Esto qué? No tengo nada. Cambio de opción. Evolución. Si evolucionas de manera exitosa, aumenta el grado de equipamiento. Vale. Evolución aleatoria. Probabilidad de éxito muy mala. Vale. Por ahora esto no lo entiendo del todo bien. Vamos a volver para atrás. Esto nada. Vamos a ver qué mensajitos tengo. Yo eso no sé. Vamos a recibir esto. Realmente... Nos da igual, porque no los estamos consumiendo ahí a tope. Pero bueno. Poquito a poco. Subir de nivel. Podemos... Oh, no puedo subir de nivel el resto. Subir... Ah, vale. Tengo que ir una por uno. Subir los de nivel. Me mola más en el otro lado. Mira, estas dos estrellas. Este también. Pero yo... Como que no, ¿eh? Tengo que hacer eso. Vamos con... Vamos a completar el mundo uno. Y quizá haga un vídeo tan solo con esto. A ver qué pasa. ¿Vale? Nos ponemos comoditos. Y voy a intentar en algún momento conectar un mando, tío. Porque tiene que ser cien veces mejor. Ojo, es que el área que... De... De pegar... Es brutal. A ver, por aquí parece que hay algo. ¡Ey! Y este que me cuenta. ¡Ah! ¡Ay, la virgen! Por fin alguien con ganas de hablar. Un placer conocerte. Claro, perdona por la reacción exagerada. Pero tienes... Es un gran fantasma. Huye en el momento en el que... Vale. Pero fantasma, venga. Yo soy exactamente lo contrario. Ver lo enérgico que soy. Puedes esquivar las trampas. Destacas sin mirar. Vale. ¿Será que puedo? ¿Ves? Cada día tengo más energía. ¿Cómo se atreven a llamar mi fantasma? Eso me rompe el corazón. Hasta... He empezado a usar FB para conectar con los jóvenes. Tienes una cuenta tú también. Vale. ¿Cómo era la red social? No es Facebook. Pero es algo parecido. Supongo que los buenos amigos siempre vienen naturalmente. Ok. No entendí un poquito esto, pero... Ruina adentro. Por aquí tiene... Tengo que entrar. De alguna manera ahí. Porque ahí tiene que haber algo. Por aquí claramente no puedo pasar. Pero ahí tiene que haber algo. ¿Eh? Por aquí nada. Solo puedo seguir. Una pistola, ¿eh? Un rifle. Rifle de energía. Ojito, ¿eh? Con el rifle de energía. Vale. Esto... Patatín patatán. Arco básico. Arco básico. Arco básico. Entiendo que... Sacrificando los armas que no quiero. Por ejemplo, este arco mágico. En algún momento me pondrá inventario limitado. Por aquí nada. Vamos a curarnos. Supongo que así es como se mejoran los armas. Supongo que he puesto demasiado básicos antes y por eso no me ha mejorado nada. Quiero suponer. Quiero suponer. Vamos a coger estas moneditas. La cantautora esta. Gipiosa. Luego hablo con todos. A ver qué me dice esto. Alerta vampiro a la fuga. Vampiro a la fuga. Esto me dará vida. Pero bueno. No vaya a ser. Vamos a hacerlo. No vaya a ser. Ahí estamos. Muerto esto también. Necesitamos cada vez más moneditas moradas. Vale. Por aquí no quiero todavía pasar. Vamos a investigar el resto. Porque quiero conseguir... El objeto... Los dos objetos amarillos. Hemos conseguido el báculo. Mira. Ah. ¿Me la he pasado antes de largo? Puede ser. Me he perdido. Puedes ayudarme a encontrar la salida. Aceptar. Sí, sí. Después. Después te ayudo. Atravesando. Maravillosa. No sé qué... Aquí estamos. Mira. Por aquí hay... Te tengo. Una vampiro de mierda, eh. Me la he liado. Vale. Conseguimos esto. Aquí debía haber un arma. Por favor. Mátanos. Escuchas voz. Inquéntate detrás del altar. Has aprendido que los guardianes caídos... Vale. Una misióncita más alternativa. Genial. Por aquí parece que nada más. Porque por aquí no se puede pasar. No. Pues... Continuemos. Continuemos. Que nos falta un cubo amarillo. Vamos a recuperarnos un poquito. Y vamos a seguir para aquí y para abajo. Y ya está. Vale. Las dos moneditas que nos faltaban. Y aquí tendría que haber... Has cortado el césped alrededor de mi tumba. Muchas gracias. Ahora por fin puedo descansar el paz. Toma. Aquí está. Vale. Ya nos podemos ir tranquilos. Muchas gracias. Vale. Pues parece que ya hemos terminado... No. No quería esto. Parece que ya hemos terminado esta fasecita. Vamos a ir corriendo para arriba y hacemos... Creo que solo me ha salido una alternativa, ¿no? Una para... Antes de... Trotamundos. Ayúdame. Otra vez esta. Me he perdido. Puedes ayudarme a buscar la salida. Nos conocemos de antes. Estás de Guasa. La primera vez que te veo. Vale. Vamos a llevarla. Qué lindo día. Además... Demasiado inteligente para... Tu propio bien. No sabes divertirte. O vale. Yo estoy bastante entretenido. Bastante divertido. Guapita de cara. Conseguimos todo. Nos llevamos estas gemas. Vale. Antes de ir ahí. Que parece que vamos a alcanzar ya el final del mundo. Vamos a continuar con esta. Guardianes caídos. Eterno. Vamos a tener que cuidar el tesoro. Pero con el paso de tiempo empezamos a perder la cordura. Te llevarías el tesoro... De aquí. Por favor, déjame descansar. Yo te dejo descansar, hombre. Easy peasy. La verdad es que... Me gusta más utilizar un arma, un sable, un tal. Tengo que cuidarlo. Pero exactamente... Estoy cuidando. Es que con esto y la habilidad... En cero coma, eh. Vamos a ir primero para abajo. En el aire. Pues en el aire claramente no le puedo golpear. Pero es que... ¿Veis el rango que tengo para golpear? Parece que tengo que venir por aquí. Vamos a ir acá. Es que es brutal, eh. Mira, un cofrecito gigante, eh. Como el del Clash Royale. Vale, genial. Orito. Y un collarcito. Vamos a equipar. A ver, a ver, a ver... Me convertiré... En uno de ellos. Parece que no tengo que... Hacer nada. Que no voy a poder llegar ahí. Vamos a quitar el césped de todo, como nos pasó antes. No parece... Cualquier cosa puede pasar en una eternidad. A ver, por aquí... A ver, por aquí... ¿Qué nos encontramos? ¿Alguien con quien luchar? Es que manteniendo el botón pulsado ya es suficiente, tío. Hay otro cofrecito ahí. Parece que llegamos al finalito. Sí. Esto es... Gracias. Por fin. Yo también puedo descansar. Vale, pues vamos para atrás porque me queda un cofrecito que conseguir. Aquí estamos. Ahí está, vale. Esto. Se nos va a abrir esta compuerta. Y el último cofre que necesitábamos. Apenas nos quitan PS, puntos de salud. ¿Y eso qué es? Martillo vigorizante. Ojito. ¿Y esto qué? ¿Puedo seguir algo por aquí? No, no aparece. Vale. Vámonos rápido. A por el último cofrecito. Y, y, y... Ya lo vamos a tener. Uf. Mucho oro. Trabuco reforzado, chavales. Trabucazo. Vamos a hacer la misión para continuar a la fase 7 de este primer mundo. Y a ver qué pasa. Completado. 12.000 puntos de experiencia. Voy a... Es que tengo un mogollón de experiencia, tío. Vamos a subir un par de niveles. Hasta el nivel 18. 18. Aquí. Vale. Vamos a hacer esta. No sé por qué me pone flecha para abajo, la verdad, tío. Pero bueno. Igual puede utilizar, no siempre, este personaje. Ya no con el perro, sino del principal. Igual puede utilizar otro. Vale. Siempre hay que comprobar. Siempre hay que comprobar. Estas son misiones de... De... Ir hacia adelante. Así que por eso... Voy a tratar de dejar de buscar alternativas. Porque son fases de camino a... A la gloria. Al siguiente mundo. Es que es muy easy con estos, eh. Con esto... Con este sable. Muy easy. A ver, vamos a romper esto y a ver a dónde... Me lleva. Vale, sí. Tengo que ir ahí para pulsar ese botón. Es que este no tiene ni cofres, ni tiene nada. Entonces tampoco es complicado. Me precipité ahí. Ahí, ahí sí que me ha dado. Normalmente no tengo mayor problema. Es que mirad lo que le saco de una, eh. Doscientos setenta y ocho, ciento y pico. Me ha dado como un báculo, creo, eh. Me pareció leer báculo. Es que mirad, eh. Con el ataque... Es que es desfasado, chaval. Es que quién se va a meter conmigo. Y a casita. A casita que es terminar esto. Perfecto. Confirmamos. Leyenda. Y ahí está. Vale. Parece que llegamos al final del mundo primero. Hemos llegado hasta aquí. Hemos terminado el mundo número uno, la fase seis. Así que espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendáis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Tienes un saludo. Así que os hados que les된 túadas de la semana. Si o Конечно.